¿Qué tal mis amigos? Nos encontramos echándonos unas cervecitas bien ricas Para toda la gente bonita enviando canciones, canciones que nos solicitan en los bailes Con mucho cariño les vamos a comprecer en estos bonitos videos en vivo Para todos ustedes con cariño, esta canción se titula Bonita Para ustedes con cariño y dice más o menos, de por ahí así compadre Bonita, tan bella sencilla en su cara Bonita, no la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Se ha adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Se llama bonita Como tú Y puro estilo Al no te oigar Bonita Tan bella sencilla en su cara Bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y es para ti Y es para ti